El mejor truco para Saddam, se va a llevar también alimento, ¿no es cierto? Así es Osvaldo, porque nos encontramos acá en la Plaza de Armas de San Javier, ya que a las 19 horas comenzó esta tarde recreativa con una muestra de Zumba. Luego se inició una cicletada familiar que aún estamos a la espera de que lleguen los participantes y ahora estamos presenciando una muestra canina, ya sea los perritos mejores vestidos, los que tengan más estilo y también estamos viendo las gracias de los perritos de acá de San Javier. Los premios que ellos se llevan son comida y además una pelota. Ahora vamos a buscar al rey y la reina de los perritos. Y también estamos esperando la cicletada familiar que llegue y con eso se cierra ya la actividad. Vamos a revisar también a continuación algunas impresiones de los organizadores y de la gente asistente a este evento.